Hasta el próximo 4 de mayo los usuarios de Bilobus puede que se encuentren con una sorpresa. Uno de los autobuses de la compañía se ha convertido en una especie de delegación del Museo Guggenheim y en concreto de la exposición de Ernesto Neto. A bordo, un músico animará el recorrido a los viajeros que recibirán además una bolsa de caramelos en referencia a la obra Valeiro Bala del artista brasileño. Cada día el autobús dará servicio a una línea distinta porque el objetivo es que pueda llegar a todos los barrios de la villa. Se trata de animar a los bilbaínos a visitar la exposición El Cuerpo que me lleva en la Pinacoteca Bilbaína. Y atención porque moverse en autobús por Bilbao se hará desde hoy a ritmo de samba. Viajar en Bilbao Bus lleva incluidas actuaciones musicales en directo, regalos y descuentos para visitar precisamente el Museo Guggenheim. Es una experiencia multisensorial para promocionar la exposición que el museo dedica al artista brasileño Ernesto Nieto. El espectáculo rodante recorrerá los barrios de Bilbao hasta el próximo 4 de mayo. Irá alternando las diferentes líneas de Bilbao Bus y posibilitará a unos 10.000 usuarios viajar en un ambiente brasileño. Subtitulado por Jnkoilaren ¡Gracias!